El 15 de octubre estaría lista la nueva iluminación del Estadio Municipal Pérez Celedón. Según las autoridades de la municipalidad, en este momento se están terminando las estructuras para la instalación de las luces. Hace tres semanas se quitaron las anteriores torres. En este momento nos encontramos elaborando las estructuras metálicas. Esas estructuras metálicas las estamos confeccionando nosotros, los funcionarios municipales, el área de obras municipales. Ya tenemos una base, una estructura metálica, o sea cuando hablamos de la estructura metálica es el varillaje para hacer la chorrea de cada uno de estos. En este momento estamos nada más verificando el procedimiento de si por cada una de las estructuras o varillajes vamos haciendo las perforaciones y las chorreas. O bien si una vez que tengamos todas las estructuras metálicas, procedemos con cada una de las fundaciones. Los cuatro huecos, por decirlo así, las cuatro bases que son bases de tres metros veinte por dos y por dos. Toda esta estructura es parte de un proyecto que en un mes le daría el chance a los guerreros del sur para programar sus partidos nocturnos en el reducto generaleño. La idea es hacer una chorrea sumamente rápida, ¿verdad? Porque de hecho va a ser a través de chompipas y eso en cuanto a lo que es la chorrea en ese tipo bajo esa modalidad o con esos equipos rinde mucho, es sumamente rápido. Entonces ahorita estamos verificando eso, pero estamos trabajando precisamente en eso, en lo que es el varillaje o la estructura de metal. En el ayuntamiento ven este tema como una prioridad dentro de los proyectos deportivos del equipo. Hay que ser avanzado, esperamos que a mediados de octubre, a más tardar a mediados de octubre, podamos estar haciendo la inauguración de la iluminación, porque ya estamos sobre tiempo y de lo que se ha calculado por parte de los compañeros, los técnicos, los ingenieros y los maestros de obras, estaríamos hablando de que no se exceda el 15 de octubre para hacer la inauguración formal de la nueva iluminación del estadio municipal. Para los guerreros del sur es importante la iluminación, pues programar partidos de noche, principalmente en verano, es fundamental para el conjunto. ¡Gracias!